todos sus lentes, pero wow, amigo, así ves todo el tiempo con esta realidad virtual para disimular mi ojo hinchado de la cruz de ayer, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Jorvec? ¿Qué? ¿Y tú? Me cuesta trabajo decir Jorvec. ¿Qué quieres ir? Dime, amigo, ¿cómo estás? Pues de nada, de hecho, no tengo como un significado así, bueno. Ajá. O sea, yo ya fue así como lo que se le hace como ya más de 18 años. Ajá. Y este... ¿supendido? Sí. Ah. Ah, a ver qué. Ahí están los dos. Ah, que ya, que... ¿sí? Ahí está, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, bueno, sigue platicando, a ver. Bueno, y este... a ver, creo que no se escucha nada. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ajá. Que no, que más fuerte. Ok. Que estás bien fuerte, ¿eh? Sí, más fuerte. Es que, ¿sabes qué? Sí, préndale a su compu que está en streaming en beat109.com.mx, porque aparte de ser DJ, es nutriólogo, ¿no, amigo? Es nutriólogo. ¿Y cuántas horas le echas al gimnasio? Oye, empezamos a hablar de dietas en vez de tu música. La clásica, voy a una fiesta y me dice, no, oye, ¿y quiero una dieta? Y yo, así, vamos a una fiesta, escuchar música, no hablar del trabajo, ¿no? Ya sé. Pero bueno, está padre. Digo, sí, soy nutriólogo y, este, me dedico a eso, ando ya hace como cinco años. ¿Y pusiste así de bien al negro o qué? Sí, de hecho, hay unas fotos ahí íntimas de mi compañero. ¿Íntimas de mi compañero o qué eso parece? No ha subido bien las cosas, pero sí, le echó ganas y sí hay buen avance. Y, de hecho, de ahí de la escena electrónica, no voy a decir nombres porque, bueno, ya dije al del negro. Blanquita. Pero hay varios que ahí, que me están escuchando, han pasado por mí y, este, han bajado de peso. Yo he pasado por ti y no he pasado de peso. Al contrario, subí, ¿no? Síguele tú. No, es cierto. Y, ya, entonces, este, pues sí me dedico a eso y, pues, háblame. ¿Y a la música es como hobby o qué? Y a la música como hobby. Cuando tenía 16 años, empecé a ir a mi primer fiesta electrónica y me acuerdo que era The Side Trans. Ajá, yo también. Y, este, estaba súper chavito. Ahorita tengo, tengo 28 años. Ajá, sí, coño. Ahora tengo, tengo 36 y, este, pues, ya llevo un rato en la escena. Y, sí, lo hago como hobby. Me gusta mucho de electrónica y, independientemente de mi trabajo, es algo lo que me apasiona mucho. ¿Qué, te pones en las tardes a darle o qué? Pues, sí, yo últimamente ya con la escuela era difícil combinarlo porque era estudiar o, este, bajar música, comprar música y era como dividirme. Y, llegó un momento en el que me daba como una descompensación y dije, me dedico a lo que me deja o a lo que es mi hobby, ¿no? Digo, también el DJ me ha dejado muchas cosas, pero aquí, en lo particular, en México es como muy difícil, este, competir contra personas, ¿no? Productoras, otros DJs, el marinchismo que tenemos mucho aquí que nos ponemos al pie y eso. Pero, digo, está padre. Al final de cuentas, sí, me gusta mucho lo que hago y, pues, aquí. Y eres bien reventado, así que, y escucha, y tienes buen gusto musical, así que, esperemos. ¿Cómo me veo de lentes, chicos? ¿Parece que parezco abuelita o súper hipster como el negro? Ajá. Aparte, no es cierto, aparte es que no se ve abajo, pero traigo súper mini bandana. Oiga, bueno, vámonos, Jorge. Yo te voy a ir oyendo desde el coche, amigo chulo, más te vale que me prendas. Sí, ya, seguro. Bien. Bueno, adiós, amigos, amigas. Hashtag estoy soltero. Ah, ¿no, verdad? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Puedo usar tu celu? Sí, ahorita ahí en las redes sociales lo metemos. Va, va, va. Esto es Beat Life, por supuesto, en Beat 100.9, Choros Music. Pues confundes al enemigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Resta historia. Oye, muy buenos comentarios. Sí, ahorita checamos, a ver qué tal. No he lido a nada. Nada clavo de la música y que también de que ese muñecón, que el teléfono WH y todo. Si te rifamos, que para muñeco de la rosca en Navidad y de que non c'estéché. Pues que echen las propuestas, a ver qué tal? Foto en bikini y este... Ah, no es cierto. Pero, amigo, ¿ya cuántos años en la escena tocando ya? Ya llevo un ratito, nada más que como que me oculté unos 4 o 5 añitos. Pues por toda la escena que ha sido un poquito medio baja y todo. Pero sí, ya llevo como 16, 17 años ya. ¿Hándole esto? Y fiestas, pues, de los 19 tengo 35 y ya es un ratito ya. Sí, digo, 16 veces más grande, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo sí, no sé si es por el nombre, por el género, por cómo toca. Pero sí, yo sí me acuerdo del Jorbeck desde hace un rato. Te llevaba tu mamá, ¿no? Después de con Chabelo te llevaba a verlo. Es de lo que lo cuidas. No, y qué chido, amigo, qué chido tenerte aquí nuevamente. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y nos da mucho gusto que te mantengas vigente. Acá el negro, pásale, negro, hombre. Sí, pásale, amigo, pásale. El negro va a ser el encargado de entregarte. El negro se lo quiere entregar. Me quiere entregar el negro. Pasa, amigo. Chingón, amigo. Gracias por el apoyo a los tres y aquí. No, esta es tu casa. Amigo, si te quieren seguir, redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden contactarte? Pues la fan es este Jorbeck, Instagram también, SoundCloud igual. Y pues ahí me pueden mandar la sugerencia o con alguna ahí, este, inbox. Ya pueden checar ahí mi información. O sea, todo homologado con Jorbeck. Sí, todo con Jorbeck, todo con Jorbeck, sí. Hasta eso me alcancé. También es nutriólogo, también coach. Es el coach, es el coach del negro, mira, y el negro, ahí va, ahí va. Ya que vamos a, bueno, otra vez, otra vez, ¿cómo se va? Cinturón para que se ponga la pila. Está bueno. Muchas gracias, amigo, otra vez. Igual, gracias a ustedes y pues ya, me pongo un poquito nervioso, pero es la cámara y ustedes. Ah, y ellas. Y ellas también. Hasta la próxima semana aquí en Big Life. Muchas gracias. Ahí se ven. Gracias. Bye. Adiós.